¡Buenos días Carameluchis! 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 Pues nada, ¡que empiece la fiesta! ¡Que empiece la party! ¡Buenos días Carameluchis! 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 ¡Andrea! ¡Dile hola a los Carameluchis! ¡Hola! ¡Ay, que bonita! ¿Has visto que está el haya ahí dentro? ¡Sí, está muy nerviosa! ¡Ay! ¡Ea! Pues a saltar todos juntos! ¡Venga, saltamos! He tenido que hacer pipí porque una acaba de parir hace cuatro meses y como todavía está eso ahí... ¡Que me parto! ¡Locura! ¡Locura total! ¡Venga! A ver... Yo creo que estas son más likes, eh, para las mujeres. ¿Dónde están las madres? ¿Dónde están las madres? ¿Dónde están las madres? Yo creo que las madres mejor para allá, eh. ¿Sí? ¿Eh? Yo creo que las madres mejor nos vamos para allí, ¿no? Yo creo que las madres mejor nos vamos para allí, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver que no haya tanto caos. ¡Uh! ¡Qué chido, tío! Ahí hay más camas, eh. Que estáis como todos aquí reunidos. ¡Ah! Porque esta es la divertida. ¡Ah! ¡Venga! Say, y ves ya! ¡Fran! ¡Venga, salta! ¿Estoy aquí para grabar? ¡Venga, que $1 Siberia. ¡Venga, que cagueta! ¡Salta, salta, pequeña langosta! está salta hoy yo me quiero tirar aquí a esto ha sido las compitas de estas guapo venga de caña bueno yo me he tenido que salir porque voy a tener hambre no porque yo me haya lesionado y nada de eso que coste me ha dado un tiro en la espalda que alucináis madre mía ahora cada vez que de un salto me noto el látigo hasta ahí así que me ha venido bien aquí que el peque quiera comer en fin así bebo un poquito de agua o algo porque me deshidrato vaya si cansa eso madre mía mi hermano ha hecho bien en no meterse ahora van a estar ahí en los altos hasta las dos y media y después suena arriba comen les van a poner música y van a jugar pueden jugar a la nintendo suite o algo así no sé tienen disco y juego así que la ruida se lo está pasando pipa está que se sale del pellejo no como ya no como ya No voy a ir a la que se ha liado ahí, porque hay un montón de carameluchis, ¿verdad? ¿Ha jugado el volei con algunas y todo? ¿Sí? ¿Ha jugado el volei? La que han formado. Tenéis que decir buenos días carameluchis. ¡Buenos días carameluchis! ¡Qué bien, eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 Teo y Hugo de Cristián Yo tengo ya 35 años y cumplí en marzo y no es lo mismo. No, pero además lo gracioso es que termina y dice ¡Nooo! ¡Pues yo estoy dando saltos y todo! ¡Sí, todo! He hecho, he jugado un partido de voleí Estaba haciendo el ganso ¡Ahora es para arriba o para abajo! Y me dicen no sé qué. Y se sienta todo chulo y cuando se va a levantar... ¡No, ha enfriado! He empezado a dolerme el tobillo Y digo, es cierto, me duele un poco, no sé, había empezado a echarseme ahí y ya me duele un montón Te ha dicho que vamos, estaba conduciendo algo a mí porque no puedo, ni anda casi En fin, pero me lo he pasado, pipa Sí, bien o no lo hemos pasado, la verdad, las cosas como son Vamos allá, el cojo Vaya tela ¿Te lo has inflamado? No Sí, pero si lo tienes, si le miras el otro tobillo Sí, pero se te va a inflamar más, ¿eh? No, yo no se said Depende Yo que tú me ponía hielo y un poquito de whisky No como mirad Willy ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? y hoy 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 en mala postura al pisar esto es un beso Yo votaría porque drena Me da miedo Es el mínimo que te lo puedes hacer Es fácil, es que te está drena Eh, bicho Eh, bichito ¿Esto también va? ¿Qué haces tú? No, no, no Yo le pongo un par de agüitas En el Sion 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 Y en el Sion Sion 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 Vaya tela Le está doliendo Si no hay agua apuntura y tiene mi pared puntilla del 20 Pues nada Carameluchis Que ya estamos en casa Que este es el panorama que hay Y ahora voy a ir a la farmacia Bueno, a la farmacia no porque estará cerrada Pero en el SuperSol o en algún super de estos Venden tiritas O sea, vendas y cosas así Para venderle tiritas Tiritas tengo yo Pues nada, las niñas ya están jugando Y vamos a ir ¿Vienes tú conmigo mamá? Y vamos a comprar Si es que te va a aliviar Si es que te va a aliviar Si en el momento que termine Se te va a aliviar todo Pero lo que pasa es que en el momento duele Pero Con la gaste Fuerte como tú No te quedes Yo me la Me puse también La casa En los ojos de mi niño ¿Cómo miras? No, no, pero ¿Qué me miras? ¿Cómo lo que me miras? Hemos venido al SuperSol Que está vacío Completamente Y vamos a coger las cosas Porque Fran es el que se suele encargar Siempre de la compra Pero como está lesionado Yo también Pero es la espalda Pues vamos a coger Estamos reventadísimos Vaya reventadera Vaya reventadera Se han quedado con las niñas Y nos hemos venido Mi madre y yo Aquí a coger las cositas Creo que vamos a coger Para la barbacoa Que es lo más Lo que te resuelve la vida Cuando hay mucha gente Una barbacoa Es lo mejor Así que vamos a ver Qué cogemos Este es un dolor de perolilla Que vamos Pues compra hecha Primera prueba De la noche Superada Que esta noche Nos quedan varias pruebas Por superar Con las niñas Va a ser entretenido Va a ser entretenido Ahora tenemos que coordinarlas Para que se bañen Después de la sudada Del parque Madre mía Pues vámonos para casita ¿Qué hacéis chicos? Que aburrido Yo os veo ¿No? Me habéis traído Eso No había Cuando pase eso Tienes que ir A donde la fuente De antes Con un monstruo Y te vayas A matar Y 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 a matar De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Que persona Con el monstruo De los conjuros Y te vayas a matar Y 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 a matar No Es que en cualquier momento Te salen los del aire Los bichitos estos amarillos O los zombies Por un tubo Entonces hay que buscar La cara Que lesionado El resultado de hoy El resultado de hoy Vaya vaya Ese es tu padre Ese es tu padre Pero tienes menos El dolor El dolor Es muy triste Es que está bueno Hombre Está bueno Porque la comida Es Amor Y que eso Con ese dedo El dedito A ver ¿Quieres el mío también? Venga ¿Quieres los deditos ahora? Hola Hola Mucho trabajo ahora William Venga Vamos a dejar a las niñas Que nos vamos a la bañera Bueno, cada noche Aquí tengo a Laia El cumpleañera Conceañazos Ya sí Está haciendo su sleepover La fiesta de pijama Con Daniela y con Carmen Con sus amigas Y se están pasando bomba Hemos preparado un montón de cosillas Y ellos han hecho su comida Hemos tenido un susto Inesperado, ¿verdad? Llevan todo el rato jugando Se están pasando genial Me he respondido Porque he encontrado el móvil Y ahora no encuentro cargador ¿Me puedo llevar este enchufe? No No, no, no Este enchufe No Pues entonces entro ¿Dónde? Al cuarto donde está la mamá Así que no tengo la idea Si no le dejo un susto Mira, ya llevo un enchufe Adiós Adiós, guapa Feliz caséis En ese me ha comprado Mira, así que ahora llevo Un asignado Total, que ha sido un día Me lo he pasado bomba Súper divertido Yo creo que Laia se lo ha pasado Muy bien también Y eso es lo importante Que los niños se lo pasen bien Y que disfruten en su cumpleaños Que también el pobre Estando tanto tiempo fuera No ha tenido la ocasión ¿No? De tener un cumpleaños Como el de hoy Y por fin no ha podido dárselo Así que muy muy contentos A pesar de esto Esto es una de las cosas Que me llevo yo Del día de hoy El tobillo vendado Pero bueno Se lleva mucho mejor Cuando ves que Que los pequeños se lo pasan bien Y yo también me lo he pasado bomba La verdad No me... O sea, no he notado nada En el tobillo En todo momento Hasta que me he sentado Y se me ha enfriado Entonces cuando he empezado a verme Pero me lo he pasado muy bien Y así que espero que os haya gustado El vídeo de hoy A vosotros también Porque ha sido un vídeo muy especial Que nos dejéis vuestro like Si os ha gustado el vídeo Que os suscribáis al canal Si aún no estáis suscritos Eh... Mandaros muchos besos A todos los carmeluchis Eh... Que estáis ahí siempre Apoyándonos y viéndonos Y que nos vemos mañana En el siguiente vídeo Así que ponen la cara Que va Que va Adiós Chau